Buenas gente, soy Santiago y tras cámara está Cristian Naranjo. Esta es la primera parte, la primera parte de esta entrevista que hicimos acerca de recordar el teatro ambateño y todos sus gestores, todos sus artistas. Así que, vamos a ver esta primera parte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Bienvenidos! Bueno, estamos aquí con el proyecto de Juglares Urbanos. Aquí estamos con Giovanni y... Chelo Dávila. Chelo, Chelo, Chelo. Y con Chelo. Díganme, ¿qué les parece este evento que hace hace algunos años, verdad? Sí, ¿qué les ha parecido? Que te digo, que es bueno que la gente siga moviendo cómo se llama este tipo de eventos, ya que se puede ver el movimiento que se está dando, como se llama, desde el teatro ambateño, la gente se comienza a captar públicos nuevos y eso es lo interesante de esto. ¿La unión hace la fuerza, Giovanni? Definitivamente, mientras más unidos estemos quienes hacemos el teatro ambateño, posiblemente tengamos la posibilidad de generar algunas propuestas para poder incidir en las políticas públicas que de alguna manera dejan como abandonado este espacio que es del teatro. ¿Y la lectura que tienes del público ambateño en cuestión de artes? Ha ido creciendo, ha ido creciendo de a poquito, pero parece que igual tiene que masificarse, que crear un público que ya no esté, ¿cómo se llama?, solamente asistiendo a eventos gratuitos. Tiene que también apreciar el trabajo de la gente y pagar por ello. Creo que deben haber eventos pagados, pues por supuesto, pero también tienen que haber eventos gratuitos, porque, si no, ¿cómo llega a haber teatro gente que posiblemente no tiene esa capacidad de paga? Entonces habría que hacer una evaluación. Hay cosas y cosas, es decir, habría que separar. Ahora estamos junto al Teatro Popular del Ecuador con Julia Mayorga y, por supuesto, don Antonio Barragán. Bueno, primero que estar en esta memoria del teatro ambateño es muy gratificante, porque las compañeras del Teatro del Juglar tienen ese cuidado de reconocer que hay varios grupos trabajando. Es lindo poder encontrarnos, es lindo poder recibir este diploma que nos recuerda que estamos vigentes, que seguimos haciendo, lo que amamos que es el teatro. Yo me asusté bastante con la máscara, porque no me la vería venir. La máscara es creación de ustedes. Sí, sí, sí. Son elementos que funcionan dentro de la magia del duende, del diablo. Y entonces, claro, tener un contacto. Todo el mundo sabe que ese es un hecho no superficial, sino que juega uno con la sensibilidad de las personas. Y es decir, unos se asustan ya de veras, y otros se asustan ya para agrandar el espectáculo. El hecho de que estamos recordando a los grupos que han venido antes, pero actualmente se están formando nuevos grupos. Están los jóvenes de ahora, se están iniciando. ¿Qué le podemos decir a estos jóvenes entusiastas que siguen este arte? Bueno, que el teatro es un camino difícil todavía en nuestro país, sin embargo, es necesario. El teatro es absolutamente necesario para una sociedad que necesita ser removida, que necesita ser topada, que necesita ser trabajada. En el trabajo que realizo, yo utilizo tres técnicas. Es Stanislavski, igual creatividad. La dialéctica de Bertolt Brecht, que es la dialéctica del teatro de la secuencia lógica de las cosas. Y el teatro pobre de Jesse Grotowski. Pobre en artificios, pobre en elementos superficiales. Y quedamos ahí nosotros, los seres humanos, para trabajar en un primer plano. Con el alma y el intelecto. El alma porque sentimos, y el intelecto porque pensamos y somos creadores. Estamos aquí con Carol Pangol y Elizabeth Pangol. De Tino, siempre me confundo. Tino, teatrino. Ahí está, lo dije. ¿No será Tino, teatrino? ¿Really, nigga? Siempre, siempre me va mal. Bueno, ¿cómo? Trino, teatrino. Estamos con lo que dijo ella. Y también con Elisa Baguel, del grupo Remembranzas. Y también de los adultos mayores. ¿Cómo te sientes en participar en este momento? Me refiero, no solamente en este evento, sino ser parte de una artista aquí en la ciudad. Creo que nos llena de mucha emoción. Creo que todas estas iniciativas son buenas para nosotros que estamos en este camino en el arte. Entonces, juntarnos siempre es bueno. Hacer cosas juntos. Y realmente esto me da así, full nostalgia, porque veo fotos de hace full tiempo. Ver a mi papi ahí, jovencito. Mi ñaña también, que en su época también hizo teatro. Y claro, yo en este camino que todavía me sigo ahí preparando. Estamos ahorita también en un proceso de formación con Mosaico Espacio. Entonces, siempre en este camino de formación para seguir aprendiendo. ¿Cómo es el trabajo con los adultos mayores de esa población casi olvidada por muchos y recordada por pocos? Ah, no, es espectacular trabajar con ellos. Es una experiencia anecdótica, perdón, anecdótica, porque imagínate ellos con su sabiduría y que ellos realmente han estado como relegados ya en la sociedad. Sentirse útiles y decir, bueno, nosotros todavía estamos íntegros como para seguir demostrando que nosotros tenemos esa capacidad de hacer cosas nuevas. ¿Qué te incitó a decir, voy a trabajar con adultos mayores? Y el trabajo de ser lindo, hermoso, recontra gratificante, ¿verdad? Esto nace en una anécdota que tengo de vida. Cuando yo tenía 17 años, yo tenía un amiguito en el asilo de ancianos. Iba cada fin de semana, era un artista, era un payasito de ese entonces, el Tony Pajarito. Me encariñé tanto de él que me llenaba con todas sus historias, sus cuentos. Me emocionaba, cada vez me emocionaba y siempre quería estar ahí. Me escapaba a la casa para irme al asilo de ancianos a verles. Entonces, un día fui y le vi que ya su camita estaba atendida. Había muerto y no tuve la oportunidad de despedirme y eso marcó mi vida. Creo que eso marcó mi vida porque él quiso dar más a la sociedad y no había en estos espacios. Ya me vas a hacer llorar. Hay un evento, un evento, sí, heavy metal infantil, ojo, aguanta el rock infantil. Este es guagua rock, Carol. Sí, gracias a ustedes por la oportunidad también, si sale esto, mejor, chévere. El 26 de octubre estamos presentando a los gatos del callejón desde la ciudad de Iquito, en el auditorio del gobierno provincial a las 19 horas. Vayan, es un concierto para todos los guaguas en familia. Va a haber premios al mejor disfraz, a la familia más terrorífica también, aprovechando esto del... Sí, del 31. Entonces, aprovechen, vayan con toda su familia, están cordialmente invitados. Y gracias a ustedes también por la apertura y por poder difundir estas cosas. Encantado, nos esperamos ya, vamos. Era Dieguita un dormilón sensacional, por las mañanas no podía despertar. Querida, yo quería decirte que me ha encantado tu participación. Eres lo máximo, tienes un talento tan aflora tu talento. Pero yo creo que todo el público acaba de quedarse perplejo con el piqui piqui. La verdad es que no sé si me está aquí a hacer el ridículo. La verdad es que no gustó para nada. Me dijeron que me salió de mal. ¿Qué? ¿Qué no viene el personaje? ¿Qué no viene? O sea, es todo bacano, pero... O sea, es un falto flow, ¿cachate? O sea, concuerdo, concuerdo con Álvaro. Sí, sí, o sea, como que... Con Álvaro. Con Álvaro, pero o sea, ojalá... Ojalá algún día me superes. Sí, 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 yo quise como tú. Ojalá. Ojalá, ¿no?